CONTINUAMOS CON ESTE COMPLEJO CASO, DONDE LORENA ESTÁ DEMANDANDO A AURORA PARA EXIGIRLE PARTE DE UNA HERENCIA QUE ELLA RECIBIÓ DE SU DIFUNTO ESPOSO. PERO LO QUE NO ENTIENDO ES PORQUE TÚ AHORA NO LA ESTÁS APOYANDO A ELLA. MIRE DOCTORA, LE EXPLICO, YO ESTABA MUY ASUSTADO CUANDO ESTÁBAMOS EN MÉXICO, PORQUE ELA NO ENTENDÍA EL PELIGRO, EL RIESGO EN EL QUE NOS ESTABA METIENDO. NO, DÉJAME EXPLICAR, DÉJAME EXPLICAR, MIRE DOCTORA, ESTÁBAMOS PONIENDO EN RIESGO A LA FAMILIA, AL NIÑO, YO NO QUERÍA HABERME METIDO EN ESO, AHORA BIEN, AHORA ME DICE QUE TIENE UNA PRUEBA DE ADN, IGUAL, POR FAVOR, POR FAVOR DOCTORA, NO NOS DIGA CUÁL ES EL RESULTADO. ¿POR QUÉ? PORQUE ESO VA A GENERAR QUE EL SUPUESTO NARCOTRAFICANTE ESTE, SI YA NOS HABÍA HECHO LLAMADAS PARA AMENAZARNOS, INCLUSO SE HIZO PASAR POR MUERTO. LO QUE ESTOY OYENDO DE TI ES QUE SOSPECHAS QUE ESTE HOMBRE ESTÁ VIVO, QUE LE TIENES MIEDO PORQUE ES CAPAZ DE HACERLES DAÑO Y QUE ES PREFERIBLE NI SIQUIERA LIDIAR Y TOCAR ESTE TEMA PARA NO REVOLVER ESTA SITUACIÓN Y NO SE VAYAN A PONER USTEDES EN PELIGRO, AUNQUE ELLA QUIERE JUSTICIA. SÍ, DOCTORA, ES LO QUE LE PIDO, POR FAVOR, PORQUE SI ESE HOMBRE ESTÁ VIVO, LO PRIMERO QUE VA A HACER, VA A VENIR A BUSCARNOS, NOS VA A MATAR. YO YA NO QUIERO ESTAR METIÓNME EN PELIGRO. NO, 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 YO SÍ TENGO LOS PANTALONES, YO SÍ TENGO LOS PANTALONES. ELLA ESTÁ INTERESADA EN UN DINERO QUE ES FALSO, SUCIO. ESTE DINERO ESTÁ MALDITO. ESTE DINERO ESTÁ MALDITO. ESTE DINERO ESTÁ MALDITO. ENTIENDO TU POSTURA. QUIERO QUE SEPAS ALGO. ENTIENDO TU POSTURA. Dile AL DOCTOR ÁNGEL LEAL Y AL MAYOR FUENTES QUE PASEN A LA SALA, POR FAVOR. DIME, AURORA, ¿QUÉ ME IBAJAS A DECIR? YO NO QUIERO PERMITIR, YO NO VOY A PERMITIR QUE ESTA MUJER QUE ESTÁ AQUÍ MINTIENDO SE QUIERA LLEVAR Y SE QUIERA APROVECHAR Y LE QUIERA ACHACAR UN HIJO A MI MARIDO YA DIFUNTO Y QUIERA ENSUCIAR SU NOMBRE, PORQUE LO QUE QUIERES DINERO. BUENO, FÍJATE. TÚ TRAJISTE LAS PRUEBAS QUE SE TE PIDIERON, QUE LA PRODUCCIÓN TE PIDIÓ. SÍ, PORQUE ESTOY COMPLETAMENTE SEGURA DE QUE ESO NO ES. Y ALGO ME DA AQUÍ SOSPECHAS PORQUE ESTOY VIENDO AL MAYOR FUENTES PASAR AQUÍ, NO ESTOY VIENDO AL DOCTOR GONZÁLEZ QUE ES USUALMENTE EL QUE TRAE PRUEBAS DE ADN. LAS ESTÁ TRAYENDO USTÉ, MAYOR FUENTES. PRODUCCIÓN ME CONTÓ SOBRE ESTE CASO Y AQUÍ TENEMOS INFORMACIÓN QUE VA A SER CLAVE SOBRE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO AQUÍ CON SU PERMISO. VAMOS, POR FAVOR. ¿USTÉ VIÓ LA PRUEBA QUE ME ESTÁ ENTREJANDO? NO, DOCTORA, LA ESTOY DEJANDO PARA QUE USTED LA LEA. OK. PERO A USTED LE INTERESA SABER LO QUE DICE. ESAS INFORMACIÓN VA A SER CLAVE. MUY BIEN. OK. EL NIÑO SE LLAMA MATEO. BIEN. Y TU DIFUNTO SE LLAMABA ALONZO. ASÍ ES. Y ESTAS PRUEBAS SE HICIERON CON LAS PRUEBAS QUE TÚ MISMAS TRAJISTE. SÍ. Y TRAJISTE EFECTOS PERSONALES DE ÉL, DE LA CASA, PELOS. ASÍ ES TRAJE. CUANDO MURIÓ DEJÉ INTACTA SUS COSAS Y TENÍA AHÍ UN CEPILLO CON PELO Y FUE EL QUE TRAJE. PERFECTO. HECHA DE NACIMIENTO, DEL HOMBRE, TODO ESTÁ EN ORDEN. OK. DE ACUERDO AL EXAMEN DE ADN, ALONZO ES 99.99% EL PADRE BIOLÓGICO DE MATEO. NO PUEDE SER, NO PUEDE SER, NO PUEDE SER. NO, NO SOY LOCA, NO SOY MENTIROSA, YO NO ME ENTIRE. ÉL ESTÁ MUERTO, ÉL MURIÓ HACE 18 HONESES. ALEXANDRO, ESTÁ BIEN, NECESITAS... PERDÓN. NO, PERDÓN, NO. YO SIENTO DE VERDAD TU MIEDO. LO SÉ, LO ENTIENDO. LA VERDAD NO ME SIENTO NADA BIEN Y QUISIERA PEDIRLE SI ME PUEDO RETIRAR. SÍ, RETÍRATE HIJO, RETÍRATE POR FAVOR, POR FAVOR. NO PUEDE SER, DOCTORA. CUIDADO NO SE RESBALES, DOCTORA, POR FAVOR. AHÍ HAY UN CHARCO DE ESTE SEÑOR. SÍ, SÍ, YA LO VE. OK. OK. ESO NO PUEDE SER POSIBLE. SEGURAMENTE ESTA MUJER ERA SU AMANTE Y ESTUVO... PERO SI ESTÁ MUERTO. DE ALGUNA MANERA PUEDO HABER DADO SUS CENES. AHORA, DE ALGUNA MANERA PUEDO HABER DADO ESTO. AHORA, POR LA HEDA DE DEL SIGNO, NO ESTÁ MUERTO EL HOMBRE ESTE. OK, CLARO QUE SÍ. ¿QUÉ PASA AHORA CON ESTA SITUACIÓN? AHORA CON ESOS RESULTADOS, DOCTORA, YO ME PONGO EN CONTACTO CON LA DEA, CON CUALQUIER AGENCIA QUE ESTÁ INVESTIGANDO A ESTE SEÑOR. NO SÉ SI PARARON UNA INVESTIGACIÓN... PERO QUIÉN VA A ESTAR INVESTIGANDOLO SI EL HOMBRE SUPUESTAMENTE ESTÁ MUERTO. LOS PRODUCTORES ME DIJERON QUE ERA UN NARCOTRAFICANTE, O POSIBLEMENTE. SI LO FUE, HUBO ALGUNA INVESTIGACIÓN QUE ALGUNA AGENCIA ESTABA CONDUCIENDO EN ESTE MOMENTO. SI LA PARARON O NO, NO SÉ EN ESTE MOMENTO. PERO SÍ CON ESA INFORMACIÓN LA VOY DEJAR SABER PARA QUE CONTINÚEN Y APARTE PARA QUE LE DEJEN SABER QUE HAY AMENAZAS QUE ESTÁN OCURRIENDO EN ESTOS MOMENTOS. PUEDEN ELLOS POR ESAS AMENAZAS, AUNQUE NO SÉ SI ESTUVIERON DOCUMENTADAS EN ALGUNA FORMA, PEDIR ALGUN TIPO DE ASILO POLÍTICO, QUÉ SÉ YO, DE ASILO HUMANITARIO, YO NO SÉ. VISA U NO, PORQUE LAS AMENAZAS Y LA VIOLENCIA OCURRE EN MÉXICO. ASILO DIFICULTOSO PORQUE ESTAMOS HABLANDO DE CRIMINALIDAD. OK. PERO SI PODEMOS HACER ALGUN ENLACE ENTRE LA POSTURA QUE ELA HA TOMADO, DONDE ELA ESTÁ DEFENDIENDO SUS DERECHOS COMO MADRE, PIDIENDO ALGUN TIPO DE INVESTIGACIÓN DEL TEMA Y PODEMOS DEMOSTRAR QUE TAL VEZ EL GOBIERNO MEXICANO NO PUEDE O NO QUIERE PROTEGERLA, PUDIÉRAMOS TRATAR DE HACER ESA CONEXIÓN PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD DE ASILO. TAMBIÉN CABA LA POSIBILIDAD DE UNA VISA S DE SNITCH, PERO ELA NO TIENE CONOCIMIENTO DEL TEMA PENAL APARENTEMENTE. PERO DESCUBRIÓ ALGO MUY INTERESANTE. PORQUE DÉJEME DECIR UNA COSA, DOCTOR, ES INCREÍBLE, O SEA, UN CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN QUE LUCE SUMAMENTE LEGÍTIMO Y AHORA UNA PRUEBA DE ADN TIEMPO DESPUÉS, O SEA, APARENTEMENTE LOS MUERTOS PREÑAN. SÍ. BUENO, LA EVIDENCIA FÍSICA ES INDISCUTIBLE EN ESTE CASO. HAY QUE CUESTIONAR LA VALIDES DEL DOCUMENTO, EN QUÉ SE BASARON, LA DESAPARENCIA NO FUE TIEMPO SUFICIENTE, ETCÉ. DECISIÓN DEL CASO. DE INMEDIATO VAMOS A NOTIFICAR LAS AUTORIDADES EN MÉXICO CON ESTAS PRUEBAS QUE TENEMOS AQUÍ. DOCTORA, ELLA PUDO HABER... LA HERENCIA QUEDA CONGELADA EN ESTE INSTANTE HASTA QUE PODAMOS DESCIFRAR QUÉ ESTÁ PASANDO CON TU DIFUNTO ESPOSO. PORQUE ESTE NIÑO, EN MI LIBRO, TIENE DERECHO A RECIBIR PARTE DE ESA HERENCIA DEL DIFUNTO SI ESTÁ MUERTO EL DIFUNTO. Y SI NO ESTÁ MUERTO EL DIFUNTO TIENE QUE PAGAR MANUTENCIÓN MÍNIMAMENTE. Y, ADEMÁS, CUMPLIR POR LA VIOLACIÓN QUE COMETIÓ CONTRA ESTA MUJER. ESA ES LA DECISIÓN DEL CASO. HE DICHO... CASO CERRADO. HACEMOS UN RECESO Y REGRESAMOS CON MÁS DE CASO CERRADO. HACE NUEVE AÑOS ESTE HOMBRE ASESINÓ A MI HERMANA. YO NO LA ASESINÉ EN NINGÚN MOMENTO. ES UNA LADRONA. ES UNA MENTIROSA. SE LLEGÓ A MI HIJA. MI HERMANA Y YO SOMOS ÉRAMOS IDÉNTICAS. FERNANDA CORRE A ABRAZARME Y ME DICE, MAMÁ, TE EXTRAÑABA MUCHO. YO NO TUVE EL CORAZÓN PARA DECIRLE, NO SOY TU MAMÁ. ¿Y ESTÁ DICIENDO QUE EN NINGÚN MOMENTO LE DIJISTE A LA NIÑA QUE SU MAMÁ MURIÓ? CASO CERRADO.